¿Dónde está el colega? Vale, ha perdido el agua Vaya lagajo, tío, vaya lagajo Por fin Vale, y ahora un honorable combate 1 contra 2 F, y yo sin curaciones 1 contra 3 F, y yo sin curaciones Bueno, no me quedan curaciones Tengo grajeas, creo Sí De todas formas estoy haciendo el chorro No tenía ningún intento de pelear más contra este Pero al final Al final sí que lo estoy haciendo Obviamente en medio de un boss no voy a parar para hacer las sentadillas Así que esperad un momento Qué cabrones Ya están tirando ahí todas Me queda muy poco tiempo Ah Hostia, creo que no tengo configurado el vídeo de hoy Debería haber cerrado ya No tengo putas curaciones Vale Vale Uno contra uno Ahora sí Y lo voy a matar a los guarres, eh Lo voy a matar a... Con vida En vez de con postura Me han gastado ahí los petardos No tengo que hacer Me la ha comido Me ha quedado una grajea de colaciones No, ah, sí, sí No, 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 no Ahí estamos Vale, pues yo que sé, hemos matado a un gilipollas Hemos matado a un gilipollas, ahí está Algo es algo, ¿no? Yo que sé, lo he hecho súper guarro Pero pues si hay gente que no quiere Pasarse el juego con habilidad, pues lo puedes hacer A lo puto cerdo Tutorial de cómo ser un cerdo Es que este boss ya es un repollo acojonante Pero bueno Vale, entonces ahora combate contra boss Que no se me olvide Que tengo que Que quiero ver lo que dicen, tío ¿Te has matado a todos? Bien, comenzaremos cuando Lord Genichi lo regrese Lord Genichi, pero si estaba muerto O sea que lo que ponía de Reviviría más así Bueno, bueno, bueno A ver Puto, si te lanzas que yo quiero pelear contra el Señor General Hijo que tal ¿Ves? Estos bosses son difíciles Pero porque son dos mierdas juntas Que... Que dos mierdas juntas Se convierten en una mierda Podrosa, yo que sé Su puta madre Estoy respetando las distancias Porque no quiero recibir daño A los ratas ¿Sí? Full rata Es que me suda la polla Paso de estar media hora aquí peleando contra dos putos refritos Mato a uno Así a los guarro Y al otro Ahora peleo contra él Hostia, eso casi me llega Media vida Ojo, 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 ojo Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto no se vale Esto no se vale Oh Soy buenísimo Soy buenísimo Alguien que ponga exclamación clip Soy buenísimo ¿No habéis visto la estrategia, tío? Acabo de descubrir como chisear Por dos Al puto boss Soy buenísimo, tío Soy la puta hostia ¿Dónde está mi botella de agua? No merezco puto agua Soy una rata Ahm Soy buenísimo, tío Soy la polla Ahm General Uy, me ha subido su alma En forma de emblema Y nunca más se volvió a saber del general A ver tú Siete lanzas Eres una mierda Espera Que yo estoy jodido Siete lanzas Eh Me ha dicho tu colega Que se lo está pasando muy bien Que hay putas gratis abajo Hay putas gratis abajo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vais Me emperro Tengo pienso Toma pienso ¿Quieres pienso? Ven aquí Ven aquí Se supone que somos enemigos Pégame Eso es, eso es Ven aquí Ven aquí, ven aquí, campeón Tú puedes Tú puedes Vamos aquí Sé que quieres Quieres clavarme esa lanzota ¿Eh? Quieres clavarme Sé que lo quieres Sé que lo quieres Ahí, ahí Así, así, así Qué bien, qué bien La clava, qué bien La clava Pero le has dado al aire Le has dado al aire ¿Quieres? Mira, te voy a dar el culito Mira, así Y así Mira cómo me ofrezco Mira cómo me ofrezco Qué rico Bueno ¿Ves? Así ¿No quieres? Si te lanzas Mira aquí Si te lanzas Mira, mira Mira qué culito Qué culito más rico Mira, mira Y le absorbo Los dineros A tu compañero Que se lo está dejando Todo en putas Allí abajo ¿No quieres acompañarme? Si te lanzas Ah, me pegas Gracias Pero tienes que venir Con tu compañero Eso es, eso es Aquí, un poquito más Para la izquierda Que tienes el A ver, te voy a ayudar Vale Ahí lo estás haciendo mejor Pero Ojo Da un pasito más Sí Yo me voy con tu compañero De puta Porque No, no te aguanto Hijo de puta Oh, what the fuck Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ahora que puedo pelear Uno contra uno Contra él Lo que quiero es chisear Al máximo Que te follan Ah, compañero Ah, me hunde Me hunde el puto pecho El payaso este O sea, me hunde el puto pecho Tú, tú, tú What? Qué falso Estoy muerto del todo Creo Oh, no Ah, soplapollas Que te follan Pero No es aquí Sí, en general Ahí es Ahí sí es Vale Ahí ¿Por qué tu amigo No hace lo mismo, tío? Tú, esto va para guía, eh Esto va para guía O sea, la mejor forma De matar al soplapollas Es ese Lo tiras para tomar Y luego pegas contra el Si te lanzas Es uno contra uno No hace fuego No, hijo de puta Uy, qué malo Uy, qué malo Está recuperando la postura Pero tenía que curarme No, hacia atrás Solo me quiere Ahí va uno Vamos a tomarlo ya en serio Porque si no Me tiro aquí Y extraño Así Y ahí va el segundo Uno contra uno No son ningún Ningún misterio Los soplapollas Pero separados Dan por culo A este va Está de chill No le vamos a tocar las pelotas Uno contra uno Son una basura Pero es que Dos contra uno Es el boss más difícil Del juego No jodas Ah, no joke O sea, no lo estoy diciendo De coña Los dos Si no había eso Si no los hubiera hechiseado Porque los hechisearía Con las agiladas Igualmente O sea Eran una Gilipollet de vos Que flipas Encima refrito todo ¡Gilipollet de vosotros!